Especial de Semana Santa en nuestro canal de Universo Interior, este vídeo número 5, hablaremos sobre las enseñanzas más oscuras de los evangelios gnósticos. En el transcurso de los últimos tres siglos, se desenterraron varios manuscritos en papiro en múltiples lugares del sur de Egipto. Los manuscritos misteriosos están escritos en copto, un idioma antiguo hablado en Egipto durante el período romano y bizantino temprano. Los contenidos de estos manuscritos fueron identificados como textos gnósticos, desde los dichos crípticos ocultos de Jesús, hasta relatos fuertemente metafóricos de visiones apocalípticas. ¿Son esos textos códigos secretos que esperan ser descifrados o simplemente una reliquia de una doctrina pasada que alguna vez floreció? En este vídeo, exploramos algunos de los escritos más enigmáticos que se encuentran en cinco evangelios gnósticos y tratamos de desentrañar el misterio que es su origen y propósito. El gnosticismo es una secta religiosa que surgió durante el siglo I después de Cristo, principalmente entre las comunidades judías y cristianas primitivas, y luego también formó ramificaciones islámicas. La palabra gnosticismo deriva del griego gnostikos, que significa tener conocimiento. Los gnósticos creían que la salvación no venía a través de Jesucristo ni de las autoridades religiosas terrenales, sino por medio de la sabiduría esotérica y la experiencia espiritual personal, denominada gnosis. En la cosmovisión gnóstica, la materia física es mala y defectuosa, solo el mundo espiritual invisible es puro. Los gnósticos sostenían que el dios que creó nuestro mundo material era una deidad menor y no la verdadera. Se le llama Yaldabaoth o el demiurgo, a menudo representado con la cabeza de un león y un cuerpo serpentino. En cambio, creían en un ser divino benévolo superior, al que se hace referencia como el creador original, que es trascendente por encima de la materia malvada. Por supuesto las creencias gnósticas estaban en conflicto inmenso con el cristianismo ortodoxo y la iglesia primitiva las consideró herejías. Lo que es profundamente desconcertante acerca de los escritos gnósticos es que son mucho más místicos y metafóricos que los textos canónicos del Nuevo Testamento, lo que hace frustrantemente difícil descifrar exactamente lo que intentan transmitir, como veremos a lo largo de este video. Entre los más famosos de estos textos está el Evangelio de Tomás. Más que un relato narrativo de su vida, el texto es una colección de dichos atribuidos a Jesús que nunca se han difundido ampliamente. El libro termina con un verso muy controvertido, el número 114, que muestra una conversación entre Simón Pedro y Jesús. Simón Pedro les dijo, Hagan que María nos deje porque las mujeres no merecen la vida. Jesús dijo, La guiaré para que se haga varón, para que ella también se convierta en un espíritu viviente semejante a ustedes los varones, porque toda mujer que se hace varón entrará en el reino de los cielos. Agradezcamos que este es un libro apócrifo que no tiene nada que ver con el canon cristiano actual. En otro versículo, Jesús habla de sí mismo diciendo, Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo. Partid un trozo de madera. Allí estoy. Levantad la piedra, y allí me encontraréis. Tal vez el escritor está tratando de transmitir que Jesús es omnipresente, aunque la elección de las palabras es bastante inusual, por decirlo menos. La Sofía de Jesucristo es uno de los textos gnósticos más místicos que he encontrado. Habla de la creación de los dioses, de la humanidad y del universo. Y comprende trece preguntas existenciales dirigidas a Jesús por los discípulos. Preguntas como, ¿Por qué todo llegó a ser? Por ejemplo, a las que Jesús responde, El gran espíritu fue el creador, debido a su amor. Quería dar fruto de sí mismo para no estar solo en su opulencia. O cuando Tomás pregunta sobre el número de universos que existen, a lo que Jesús responde crípticamente, El creador original creó doce universos para la procesión de los doce ángeles. Todos estos eran perfectos y agradables, hasta que se desarrolló la falla en el subordinado. El defecto en el subordinado podría ser una referencia a cómo surgió la materia física en primer lugar. Sucedió cuando Sofía, un ser menor que el creador original, trató de usar sus poderes creativos sin referirse a él, por lo que accidentalmente creó la materia, junto con Yaldabaoth, la deidad menor malformada que a su vez utilizó esta materia para crear nuestro mundo. Esto explica por qué la doctrina agnóstica se opone al concepto de materia, ya que surgió a través de un acto vicioso. El libro es una lectura muy abstracta, rebosante de todo tipo de metáforas enigmáticas. Siempre te quedas preguntándote cuál es exactamente el significado de este intenso simbolismo. El Evangelio de Felipe es quizás uno de los más controvertidos de la lista, ya que contiene referencias muy inéditas a la relación de Jesús con María Magdalena, hasta el punto de que los demás discípulos comienzan a sentir celos. La compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla muchas veces en la boca. Los demás discípulos se ofendieron por eso. Le dijeron, ¿Por qué la quieres más que a todos nosotros? No hace falta decir que surgió mucha controversia en torno al celibato de Jesús. Este podría ser el versículo que inspiró el infame Evangelio de la esposa de Jesús, un fragmento de papiro que surgió en 2012, generando un frenesí mediático y enviando ondas de choque dentro de la erudición bíblica. Sin embargo, después de una inspección rigurosa de la tipografía y el estilo de composición y analizando la tinta misma, se concluyó que el supuesto Evangelio no era más que una falsificación del siglo XXI y aún permanece el consenso académico de que Jesús era célibe. El Evangelio de Felipe también hace una afirmación muy interesante sobre la creación del mundo. El mundo se hizo por un error, porque el que lo creó quiso crear lo imperecedero e inmortal. No llegó a alcanzar su deseo porque el mundo nunca fue imperecedero ni el que hizo el mundo. El verso es posiblemente una referencia a Yaldabaot y el principio gnóstico central de que el Dios verdadero nunca puede estar involucrado en la creación de algo profano como el mundo material, lleno de sufrimiento, ignorancia y separación de lo divino. Otro escrito gnóstico bastante enigmático es el Apocalipsis Copto de Pablo, que relata una visión profética experimentada por el apóstol. Pablo se dirige a Jerusalén cuando encuentra a un niño pequeño al que le pide indicaciones. Resulta que el que habla con Pablo es el Espíritu Santo, que asume la forma de un niño. El Espíritu le exige «Deja que tu mente despierte, Pablo, para que puedas conocer las cosas escondidas en las que son visibles». El Espíritu luego guía a Pablo a través de diez cielos. El viaje a través de los primeros tres fue no lleno de acontecimientos, pero en el cuarto cielo Pablo es testigo de un alma humana llamada de la Tierra de los Muertos y siendo azotada por una serie de entidades que se asemejan a dioses. Se informa al alma de los pecados que cometió y se traen testigos para que testifiquen, después de lo cual el alma es arrojada de nuevo a la Tierra para habitar un cuerpo preparado para ella. Al embarcarse en el séptimo cielo, Pablo se encuentra con un anciano cuya vestidura era blanca. Su trono era siete veces más brillante que el sol. La anciana figura divina trata de impedir que Pablo proceda a los cielos de arriba. Esta divinidad mencionada aquí podría ser una referencia al Dios judío Yahvé y pintarlo bajo esta luz negativa hace que este libro tenga un tono decididamente gnóstico y antisemético. La visión termina con Pablo llegando al décimo cielo, donde saluda a sus compañeros espíritus, haz de eso lo que quieras, ahora eche un vistazo a este versículo ambiguo del Evangelio de Judas e intenta imaginar a qué se podría estar refiriendo. Jesús dijo, De cierto os digo, las estrellas completan todas estas cosas. Cuando Saclas completa el tiempo que ha sido determinado para él, aparecerá su primera estrella con las generaciones y terminarán lo dicho. Entonces se acostarán en mi nombre y asesinarán a sus hijos. Mensaje tan simbólico abre la puerta a la especulación salvaje en cuanto al significado oculto detrás de cada frase. Una posible explicación a esta primera línea podría ser que los cuerpos celestes juegan ciertos roles en el cumplimiento de los eventos apocalípticos. Saclas es otro término gnóstico para el demiurgo y aquí se afirma que la deidad ha sido designada a un cierto plazo, después del cual ocurrirá un evento significativo. ¿Qué tipo de evento? Parece estar relacionado con la realización de algún tipo de gran plan divino. ¿Podría esta profecía estar prediciendo algo que realmente sucederá en nuestro mundo real? ¿O es solo otro? ¿Simbolismo? Tu invitado es tan bueno como el mío. El asesinato de niños podría ser una metáfora de la muerte espiritual de las próximas generaciones. Pero, ¿quién puede decir si estas interpretaciones se acercan siquiera a lo que se pretendía originalmente? De esta manera, nunca se sabe si hay un cierto significado en lo que está leyendo o si el texto se deja intencionalmente a la interpretación de cada uno y simplemente no hay nada correcto o incorrecto. El libro contiene más enseñanzas inusuales que contradecían por completo a la iglesia primitiva, como en este caso cuando el autor describe a Dios como una nube luminosa de luz que existe en un reino imperecedero y que el primer ser humano que formó fue uno con el nombre de Adamas. En contraste con los evangelios canónicos, en lugar de que Judas sea el traidor, se lo describe como el único discípulo verdadero que entendió correctamente la misión y la muerte de Jesús y que su acto de traición en realidad se realizó en obediencia a las instrucciones que Jesús mismo le dio de antemano. Prácticas como la comunión son denunciadas como canibalismo. Parece que el autor pensaba que los discípulos literalmente consumían la carne y la sangre de Jesús. Hasta ahora se han encontrado innumerables textos gnósticos, tanto dentro como fuera de Nag Hammadi, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva única sobre las enigmáticas creencias de los gnósticos. Este video está lejos de arañar la superficie de esta doctrina profundamente desconcertante. Los oscuros orígenes de los textos gnósticos han sido muy debatidos por los estudiosos. Una teoría postula que los que se encuentran en Nag Hammadi, por ejemplo, fueron enterrados por una comunidad gnóstica que vivía en Egipto alrededor del siglo IV en un intento de protegerlos de la destrucción por parte de la iglesia ortodoxa. Pero otros sugieren que fueron ocultados a propósito como una forma de preservar y transmitir las arcanas enseñanzas gnósticas a las generaciones futuras. Debido al hecho de que estos textos son muy nebulosos y de naturaleza esotérica, algunos eruditos creen que sólo estaban destinados a un grupo selecto de iniciados como el famoso Copiales Eifer, mientras que otros argumentan que pueden representar una forma única de narración mitológica que fue común en el mundo antiguo. Hay evidencia de que los textos fueron influenciados por religiones orientales como el zoroastrismo y el budismo. Sin embargo, se cree por consenso que el gnosticismo es de origen judío-cristiano. Muchos textos gnósticos hacen referencia al judaísmo, en algunos casos con un violento rechazo al dios judío. Las enseñanzas de Pablo durante el cristianismo primitivo podrían haber sido un punto de partida para las ideas gnósticas, ya que enfatizaban la descalificación de la ley judía y que el cuerpo mortal pertenecía al mundo caído, mientras que sólo el espíritu podía salvarse, un tema esencial en la doctrina gnóstica. Otros se aventuran a decir que los escritos gnósticos fueron escritos por una sociedad secreta afín a los caballeros templarios o los francmasones y que los textos contienen códigos y símbolos ocultos que revelan los secretos de estas organizaciones. Sin embargo, a partir de ahora no hay evidencia sustancial para probar o refutar esta afirmación. Entonces, hasta el día de hoy no estamos muy seguros de si estos textos son códigos ocultos que esperan ser descifrados o simplemente una reliquia de una doctrina pasada que una vez floreció. Independientemente, su descubrimiento nos ha otorgado una visión única de un mundo intrigante y complejo que se ha olvidado en gran medida en las arenas del tiempo. Me lo pasé muy bien haciendo este video y espero que hayas disfrutado viéndolo también, en cuyo caso te agradecería mucho que ayudaras al canal haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote para obtener más temas interesantes como este en el futuro. Siéntase libre de sugerir sus propios temas en los comentarios a continuación. Soy todo oídos te veré en la próxima.